Miguel Ángel, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días, Gorka, y buenos días a todos los asistentes. Compartimos pantalla y te dejamos en tu tiempo. Ok, un segundito. Bueno, no sé si se ve correctamente. Sí, se ve correctamente. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Gorka, y bueno, gracias por la invitación también a participar en esta jornada de diferentes tendencias y soluciones, todas ellas encaminadas a mejorar la calidad del aire, y bueno, mi ponencia va a versar en una tecnología en la cual somos especialistas, que es la filtración electrostática. ¿Qué es la filtración electrostática? Bueno, pues es una tecnología de captura de partículas en una corriente de aire capaz de garantizar una alta y duradera eficiencia de filtración y produciendo además una inactivación y desinfección bacteriana considerable. ¿Cuál es su principio operativo? Bueno, pues el principio operativo de estos filtros se basa en la aplicación de una alta diferencia de potencial entre unos electrodos de descarga y unos colectores para crear un fuerte campo eléctrico. Lógicamente, hay varias soluciones, varias tecnologías ligadas a la filtración electrostática en el mercado que hace que, bueno, no todas sean iguales. Creo que las podríamos agrupar en tres tipos. Uno serían los filtros electrostáticos pasivos, los de materiales polarizados y los filtros electrostáticos con placa electrónica activa. En los primeros, bueno, estos filtros están hechos de fibra de vidrio, básicamente, o tela sintética de alta resistividad y la carga electrostática se genera durante la producción de las fibras, durante la producción del propio filtro, sometiéndolos a un campo eléctrico intenso y quedando estas polarizadas, antes de ser, pues bueno, tejidas en estratos de diferentes grosores y pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre un poco lo que ocurre con los filtros mecánicos, pues que conforme estas fibras van atrapando partículas, bueno, estas propias partículas van disminuyendo la propia acción del filtro electrostático pasivo, pues porque van inhibiendo esa capacidad de atracción hacia esas partículas y llega un momento en que, bueno, ese filtro hay que sustituirlo por completo. La otra tipología serían los filtros electrostáticos de materiales polarizados, en los que en este caso las superficies colectoras, bueno, conservan su carga eléctrica, ya que se encuentran en constante polarización, es decir, están permanentemente activas. Y por último, estaríamos hablando de los filtros electrostáticos de placa activa, los que, bueno, difieren las anteriores en cuanto a que las cargas electrostáticas se generan tanto en lo que sería una primera fase de polarización y una segunda en lo que serían las inmediaciones de las placas recolectoras o colectoras de las partículas, ¿no? Gráficamente sería lo que mostramos en la imagen, hay una primera etapa con los electrodos de polarización, una segunda etapa en donde también ocurre esta polarización para, de alguna manera, ser repelidas o ser expulsadas hacia las superficies de recogida, de recolección de esas partículas que lleva la corriente de aire, vaya. ¿Qué pegas pueden aportar o nos encontramos con los filtros electrostáticos de placa activa? Esta clasificación que he ido nombrando, de alguna manera estamos hablando de evolución de tecnologías, esta sería, pues estaríamos en las últimas etapas de esa evolución, pero la verdad es que no son filtros muy versátiles en términos de dimensiones. ¿Qué significa esto? Pues que dependiendo de los caudales que vayamos a mover, sobre todo en grandes ultas y en grandes climatizadoras, pues quizás tanto la fabricación como la instalación, el montaje y luego el mantenimiento de esos equipos, pues se hace una tarea ardua y en ocasiones costosa en cuanto a reposición. Ahora hablaremos más de ello. Y otro de los aspectos es que al estar fabricados con materiales especiales, pues tales como alambres de tuxte, o aisladores, pues su limpieza durante las labores de mantenimiento no solo deben de ser realizadas por un mantenedor habilitado, sino que además este tiene que tener cierta especialización en este tipo de filtros. Bueno, para mantener o con objeto de mantener y maximizar, diría yo, todas las prestaciones que aportan los filtros electrostáticos y eliminar estos últimos aspectos negativos que hemos indicado anteriormente, pues bueno, existe en el mercado desde hace ya varios años una solución de filtros electrostática con una tecnología patentada que se denomina cristal. Entonces, ¿cuáles son las dos ventajas importantes que aporta este filtro? Pues precisamente ataca esas dos grandes desventajas. Una de ellas es la modularidad, es decir, los filtros se componen de módulos en los cuales, en función de las necesidades, nosotros hacemos mucho más manejable el filtro electrostático por esa parcialización, esa modularización. Y otro aspecto muy importante es que, bueno, los campos eléctricos en las superficies cercanas a las superficies recolectoras no hace falta una segunda alimentación, es decir, son ánodos inducidos por esa primera fase, por ese primero ánodo en la cual sí que se le debe aplicar la diferencia de potencial. Esas son las dos ventajas fundamentales que, bueno, esquemáticamente se traducirían de esta manera. Este sería el esquema de funcionamiento de un filtro electrostático cristal en el que, bueno, inevitablemente tiene que haber un prefiltro mecánico o grueso para evitar partículas precisamente gruesas. Hay una primera fase en la cual nos encontramos con el electrodo polarizador de la fase 1 y este a su vez genera un ánodo inducido en la segunda fase el cual nos va a permitir aumentar, multiplicar, maximizar esa capacidad de desvío de las partículas hacia las superficies de recolección. En este explosionado vamos a ver precisamente esas dos ventajas, la modularidad de los filtros. Esto sería un filtro electrostático compuesto por, en este caso, dos módulos en el cual esta primera etapa sería el prefiltro, G4 habitualmente. En la fase 1 es donde albergaríamos tanto los filamentos de tuxteno y la alimentación, este es el equipo o esta es la fase en la cual se alimenta eléctricamente y la fase 2 sería la fase en la cual disponemos de unas superficies de recolección y los ánodos inducidos. Esta parte es la que no tiene que estar ni conectada a ningún tipo de tensión ni de alguna manera en contacto directo con la primera fase. De manera más dinámica es explosionado, pues veríamos como el aire penetra por esa primera fase G4 de prefiltrado, llega hasta lo que sería la fase 1 de polarización activa de las partículas y eso genera un campo inducido en esa segunda fase donde esas placas desvían todas las partículas hacia las superficies recolectoras desde donde, como veremos más adelante, se eliminará el filtro, como digo yo, resetelándolo al minuto cero. ¿Qué ventajas aporta la tecnología de filtración electrostática cristal? Bueno, pues una alta eficiencia de filtración proporcionando una alta calidad del aire interior. Importante, mantiene una eficiencia de filtración constante a lo largo del tiempo por esa tipología de funcionamiento del filtro y es un potente eliminador de virus, bacterias y hongos. La pérdida de carga en este tipo de filtros veremos que es otra de las ventajas indirectas que nos proporcionan estos filtros. Consecuentemente, se produce una importante reducción del nivel sonoro en UTAs, consecuentemente del consumo eléctrico y, por supuesto, de la factura en último término. El mantenimiento es sencillo, rentable y sostenible y otra de las versatilidades es aplicable a múltiples soluciones de climatización, como ahora vamos a ver. En cuanto a lo que sería la alta eficiencia de filtración, bueno, nosotros disponemos de tres tipologías de filtro en función de lo que sería el numerito que aparece asociado a cristal, es la profundidad del filtro, el tiempo de alguna manera de contacto de la corriente de aire con la tecnología de filtración electrostática y, bueno, vemos que para un tamaño de partículas pequeño de PM1 estamos hablando de filtraciones del orden del 95% para velocidades de paso relativamente bajas, bajas y altas, con caudales diversos también y vemos cómo empieza a destacar el factor importante, la pérdida de carga, que estamos hablando siempre por debajo de esos 30-40 pascales. En cuanto a la eliminación de virus, bacterias y hongos, bueno, ya hace unos años el Departamento de Ingeniería y Física de Materiales y Medio Ambiente de la Universidad de Ancona realizó un trabajo de investigación, bueno, encaminado a la demostración del efecto bactericida por la presencia de una barrera electrostática, ¿no? Este estudio de investigación se realizó empleando nuestros filtros CRISTA y, bueno, se demostró una eliminación eficaz de la mayor parte de las partículas tanto naturales como aerosoles sintéticos generados de manera artificial llevando a eliminar hasta el 88%, ¿no? Y demostró también un aspecto muy importante que, a diferencia de otros sistemas de filtrado, la solución electrostática impide la proliferación de bacterias ya capturadas en el filtro. Este aspecto es muy importante. En otros filtros las partículas se van acumulando en el filtro, pero mantienen esa capacidad de infección, de virulencia. El hecho de estar en presencia de un campo eléctrico, ese efecto lo elimina una barrera electrostática. En cuanto a la pérdida de carga, lo que decía, es una de las ventajas indirectas que nos proporciona la solución cristal. Eso, estamos hablando de pérdidas, en la mayoría de los casos, por debajo de los 30 pascales en UTAS, aspecto muy relevante, y de menos de 10 en unidades terminales. ¿Qué conlleva eso? Pues un aspecto muy importante, sobre todo de cara al diseño de unidades de tratamiento de aire UTAS, conforme a las directivas de codiseño. Es una reducción drástica del consumo energético de los kilovatios hora-año empleados durante el uso de la climatizadora. ¿Y qué más aporta? Pues que precisamente esa pérdida de carga mínima no solamente es aplicable a unidades de tratamiento de aire, sino también a unidades terminales. Y lo que acabamos de comentar, tiene un muy bajo componente de proliferación de bacterias en su interior. Lo que comentábamos de la pérdida de carga, bueno, entre 0 y 30 pascales, insisto, reducción de los niveles sonoros, mejora de eficiencia y, consecuentemente, mejora de la factura energética en los costes de explotación. Nosotros, históricamente, esta solución antes, hablamos siempre de escenarios pre y post-pandemia, en el escenario pre-pandemia lo hemos comercializado siempre o aplicado como una medida de eficiencia energética, realmente en grandes instalaciones, precisamente desde el punto de vista de reducción de consumos. Y el mantenimiento sencillo, pues realmente es así en cualquiera de las unidades. Si estamos hablando de unidades de tratamiento de aire de UTAS, bueno, pues aquí se ve verdaderamente la ventaja. Lo que hasta ahora había sido algo tosco, la limpieza de los filtros electrostáticos de primera generación, con la solución cristal, esa segunda fase de superficies de recolección es la que eliminamos, quitamos, desmontamos de la UTA, o en este caso de una unidad terminal, de un fan coil de suelo, para poder ser, pues bueno, limpiado de manera rápida, sencilla y yo diría hasta económica, bajo un grifo con un simple detergente, agua y jabón. Lo cual le confiere para mí, pues una durabilidad, diría que infinita, ¿no? El filtro, una vez secado, se vuelve a introducir en la unidad o en el fan coil, como es este caso, y se vuelve a dejar la instalación en puesta de servicio. Eso no requiere una habilitación específica o un conocimiento específico por parte del mantenedor habilitado y sostenible. Otro aspecto muy importante, habitualmente, bueno, los filtros mecánicos tienen su vida acotada, afortunadamente cada vez es mayor, pero no deja de ser un consumible. Los filtros electrostáticos no son consumibles, son filtros en los cuales los podemos reutilizar de manera infinita, los podemos reciclar, cambiamos la instalación y nos los podemos adaptar, reutilizar en otras instalaciones con la misma funcionalidad. Y desde el punto de vista de las múltiples aplicaciones, ya estoy acabando, bueno, lógicamente sería un destino natural, que ya es una realidad, pues en las, todo lo que serían unidades, grandes unidades de tratamientos de aire, en los elementos terminales, como pueden ser, pues, fan coils de suelo, de techo, de conductos, en más de un hotel, en diferentes marcas, fabricantes de fan coils, pues se han implementado soluciones, tanto en nuevas edificaciones como en rehabilitación, ¿no? Y también en la ventilación mecánica controlada, tanto en grandes instalaciones como en el caso que vemos en la imagen, en pequeñas instalaciones de ventilación doméstica, es una tecnología que se acopla directamente en el conducto de impulsión. Y bueno, pues hasta aquí mi ponencia sobre filtración electrostrónica.